Hay cosas que a veces yo no comprendo Porque tantas divisiones con los cristianos Que si no eres de mi iglesia Ya no eres hijo de Dios Porque la iglesia donde yo voy es la mejor Se nos olvida que somos un solo pueblo Que por todos mi Jesús vino a morir Concilios salen sobrando Y normas escritas por hombres Si mi Jesús, Él redimió Tú eres mi hermano Que no hay por ti la iglesia Que no hay por ti el concilio Donde tú vayas Si Cristo te ha salvado Si Él te ha liberado Tú eres mi hermano Tú eres mi hermano Sí Por la fe en Jesús Se nos olvida que somos un solo pueblo Que por todos mi Jesús Que por todos mi Jesús vino a morir Concilios salen sobrando Y normas escritas por hombres Si mi Jesús Si mi Jesús, Él redimió Tú eres mi hermano Que no hay por ti el concilio 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 Gracias por ver el concilio